Muy buenos días a todos los periodistas, feliz día de la primavera de la juventud. Vengo a ponerme a disposición, como siempre lo he dicho, no estuve prófugo en ningún momento, en tiempo y forma, como me ha citado el juzgado penal de garantía. Vine a ponerme a disposición, soy un ciudadano honesto, voy a demostrar mi inocencia. Sí, tengo miedo por la hazaña en la cual se desempeña el Ministerio Público. No existen garantías, no existe objetividad, no existe una imparcialidad de parte del Ministerio Público hacia mi persona. Me quieren perjudicar. No tengo, soy diputado nacional, no tuve ni tengo influencias en ningún lugar del Estamento Nacional, ni Policía Nacional, ni la Senat. Ustedes saben que la Senat y la Senat están atornillados por orden del gobierno anterior. Personas que hacen la investigación y que hasta hoy día el Ministro Yusio no tiene presupuesto para poner agentes de su confianza, por lo cual no puedo tener ninguna injerencia, ni puedo dar ninguna protección a nadie. En el Alto Paraná maneja una familia al poder hace más de 15 años, de la cual soy denunciante, hace más de 10 años de denuncio la corrupción en el departamento del Alto Paraná. Y esto se volvió una cuestión política. La suplente, que va a entrar en caso de que yo sea destituido, pertenece a la familia de un clan que detenga al poder que maneja. Así la Policía Nacional en todo el departamento del Alto Paraná, el Ministerio Público y los juzgados. Entonces, quiero que hagan un análisis. Yo no vengo a pedir protección, quiero que sean objetivos al analizar las pruebas, lo de mi querido doctor, que sean objetivos y que me den mis garantías constitucionales, el derecho a la defensa. No confío en el Ministerio Público por todas las parcialidades manifiestas que hicieron y con las cuales actuaron en contra de mi persona. Voy a demostrar mi inocencia con este proceso y vengo a ponerme a disposición. Como siempre lo dije, no tengo nada que ocultar, estoy aquí a disposición de la justicia y que la prensa escuche y vea lo que está ocurriendo. Muchas gracias.